Baby Groot ha sido un personaje querido desde su aparición al final de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Y para algunos, por así decirlo, ha sido el personaje tierno por excelencia. Pero desde hace ya un mes, un personaje nuevo le ha hecho mucha competencia en esta categoría. Uno que a mi parecer ya ha tenido más impacto en la cultura popular que Baby Groot. Y obviamente estoy hablando de Baby Yoda, quien hizo su debut en la serie The Mandalorian. Tanto ha sido su impacto que Baby Yoda se ha convertido en una de las búsquedas más populares de Google del 2019. Y también ya se han hecho muchísimos memes en torno a él. Pero aún así, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, no está tan impresionado con Baby Yoda como la mayoría. Pues cree, y creo que es natural por su asociación a la franquicia, que Baby Groot es mejor. Hace unos días publicó la siguiente imagen en su cuenta de Instagram. Eran varios juguetes alrededor de una casa de jengibre que decía, Feliz Navidad de Task Force. Y esos juguetes representaban de alguna forma algunos miembros de su escuadrón suicida. Pues él está dirigiendo la segunda película que contendrá personajes nuevos. Y como mensaje escribió, tengan una Navidad muy Task Force desde la fiesta navideña de Suicide Squad en casa de Dasmalkian. Ahora el actor David Dasmalkian tendrá un papel importante en la película y será Polka Dot Man. Pero bueno, a todo esto, alguien le preguntó en ese post lo siguiente, ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Baby Yoda o Baby Groot? Y James Gunn contestó, solo conozco a Baby Yoda como un personaje en memes. Se ve solo como un bebé, pero Yoda. Entonces me imagino que Baby Groot podría destrozarlo en pedazos. Y bueno, creo que es un poco agresivo, pero dirigió Guardianes de la Galaxia. Creo que es normal que diga eso. Ahora, no sé ustedes, yo he visto muy poco de The Mandalorian, pero de lo poco que he visto, creo que Baby Yoda se defendería bastante bien. Y creo que podría incluso vencer a Baby Groot. Pero bueno, al final de cuentas, es solo un comentario pasajero de James Gunn. Y como dice, no conoce mucho sobre Baby Yoda. Pero bueno, ahora solo por curiosidad, ustedes díganme, ¿Quién creen que ganaría en una pelea entre los dos? ¿Baby Groot o Baby Yoda? Dejaré una encuesta para que puedan votar. Antes de despedir, me voy a saludar a Manequince, quien escribió, sube más de Deadpool. Y pues sí, ok, sí tengo planeado hacer eso. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chau.